Empecé a entrenar como quien dice ya a los seis años, de ahí fui transitando por las EIDE, por todo el sistema de academia, de EIDE, del EPEF, hasta ya saltar hasta los juveniles, sub-15, y así el año antes pasado que ya integré el equipo de Granma. Para mí estar en el equipo de Granma fue un sueño, primeramente, porque yo desde chiquito veía a los peloteros del equipo de Granma, y para mí gran satisfacción, una meta súper difícil, pero bueno, me fui acercando ya al equipo de Granma y me di cuenta que no fue tan difícil como yo pensaba, y ya al integrarlo súper contento, y súper contento con toda la afición y toda esa gente que me ayudaron de una forma u otra. Este año fue muy productivo para mí, trascendental, un antes y un después, como digo yo en varias entrevistas, súper contento, porque primeramente yo estaba en el equipo, no pensé nunca llegar a donde llegué, y bueno, poco a poco me fueron saliendo las cosas, al principio no me salieron bien, pero bueno, al final ya en las semifinales, solo salí a hacer mi trabajo. Dos bolas, un extraño, el conteo. Granma tiene el título a 90 pies, en 2 y 1, le tira, levanta un fly largo por el right field, la bola se va dejando, pica, y Granma regresa al título de Cuba. Para mí representa muchísimo estar en un equipo profesional en la liga japonesa, y mis metas son, como digo siempre, aprender, adaptarme primeramente, y después rendir, dar mi talento, que es lo que se quiera. Ser seleccionado del mejor atleta masculino en Granma, tremenda satisfacción, no pensé nunca que hubiera llegado hasta aquí, pero súper contento con ser el mejor atleta, y nada, que puedo decir, quiero seguir adelante, quiero seguir cosechando triunfo, y nada, para adelante, como dice uno, un buen cubano, súper contento con todo lo que está pasando en mi carrera deportiva. Gracias. Gracias.